Por medio camino en cualquier ciudad, donde la gente viene y va, con dinero de más amor, con ruido de sirenas fuera del mar, saben que no es su lugar, su corazón está conforme. Ahora con los ojos siempre están, como el origen del mar, y el horizonte, con tus planes que estás para volar, con las planes que se van, buscando lo que hay. Hoy, seguiremos descartando entre la gente, con la misma que en nuestros labios se nos entiende, para acabar con los inviernos y el infierno. Hoy, no se debemos escapar entre la gente, con la misma que en nuestros labios se nos entiende, para acabar con los inviernos y el infierno. ¡Gracias! 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 Nuestros labios no cristianes Ya no nos vivíamos en un infierno ¡Dame, dame, dame!